Sorteo de los emparejamientos de la Champions y de la Europa League Hay un salseo importante, partidazos, unos cruces increíbles Y es de lo que venimos a hablar precisamente en este vlog Si te gusta, si te molan estos vídeos, deja un pulgar arriba si eres nuevo Te invito a que te suscribas y muy importante que actives la campanita Para no perderte ningún vídeo y arrancamos ¿Qué pasa manes? Yo soy Elopi23 Y antes de meternos en el salseo de la Champions y de la Europa League Comentaros el tema que os había dicho ayer sobre tebas y rubiales Muy rápidamente de acuerdo Tebas nos había clavado el partido contra el Zaragoza El día de la cabalgata de Reyes a las 8 y media Justamente la hora a la que empieza la cabalgata en Gijón Entonces hubo un salseo de la Virgen en Twitter Y por lo visto, no sé si afectaría o no Pero lo rectificó y lo puso creo que a las 4 o 4 y media Esto fue lo que hizo tebas ayer ¿Qué hizo rubiales? También implicando al Sporting Había puesto un encuentro de la selección en el Molinón El día, o sea, el fin de semana en el que había derbi Sporting noviezo El España-Noruega creo que se iba a jugar No sé si era el 23 de marzo Aproximadamente Bueno, total que para evitar salseos máximos Para evitar que el estadio estuviese Pues el césped a lo mejor más desgastado de la cuenta Que no hubiese problemas en Asturias Por culpa de que ese mismo fin de semana Era derbi y jugaba la selección Pues rubiales cogió y lo cambió de fecha Lo puso para el 8 de septiembre ¿Cuál era la conclusión que yo decía? Pues evidentemente que rubiales Se preocupaba de que al menos Pudiese ser factible para todo el mundo Ir a ver a la selección Sin estorbar a lo que viene siendo El Sporting, ¿vale? El Sporting, el Oviedo, el derbi, Asturias en general Y mientras tanto Pues Tutiutebas lo que estaba haciendo Era coger y clavarnos un partido El día de la cabalgata Cuando los guajes vienen que traer la cabalgata Y los padres tienen que llevar a los guajes A la cabalgata de Reyes, ¿vale? Entonces, por eso era el salseo que yo os comentaba Y ahora sí Después de aclararos esto No sé qué opináis vosotros de temas y de rubiales Me gustaría mucho que me lo dejarais abajo Vamos con los cruces de la UEFA Europa League Voy a deciros todos los cruces Cierto es que hay equipos del Europa League Que si me dices que te diga un jugador Pues no te los voy a decir Porque básicamente ni los conozco No obstante, me mojaré en los que sí que conozca A ambos equipos O en el que yo crea que un equipo es favorito A pasar de ronda Y los que no, pues oye, vosotros podéis abajo confirmármelos, ¿eh? Ya me dice esto Oye, está de tranquilo, pi Que esos, aunque no los conozcas, va a pasar Pin, ¿vale? Empezamos Plicen contra Dinamo de Zagreb Aquí a mí me suena un poco el Dinamo de Zagreb Pero no sé realmente el nivel que puedan tener Ni uno ni otro Brujas, Red Bull Salzburgo Aquí sí que creo yo que el Red Bull Salzburgo Tiene un pelín más de potencial ofensivo que el Brujas Rapid de Viena, Inter de Milán Hombre, vamos a ver el Inter A ver, el Inter Lave de Praga contra el Genk Bueno, aquí yo no sé muy bien cómo andan ninguno de los dos Así que no me mojo, ¿vale? No me mojo Krasnodar Leverkusen Aquí tiramos con los alemanes No sé, yo creo que tienen un poco más de equipo, ¿eh? Zurich, Napoli Pasamos a los italianos Joder, a ver, el Napoli tiene un equipazo de la Virgen O sea, no me fastidies a mí Que no puedas competir en Europa League Malmo contra Chelsea Yo creo que va a pasar el Malmo Porque tiene un potencial Es broma, ¿sabes? O sea, no te pongas nervioso Y ya me estarías fijo ahí dando el dislike No, calma, calma Yo creo que va a pasar el Chelsea, ¿eh? Shakhtar Donest Eintracht de Frankfurt Yo creo que esta sí que puede ser un pelín más igualada Incluso me voy a tirar al Shakhtar Donest Que puede ir un poco de tapado Pero ojo con el Shakhtar Ojo Celtic Valencia Hombre, aquí yo confío ciegamente en los de Marcelino Muy mal se ellos tienen que dar la historia Para que no pasen contra el Celtic Más difícil veo Eso sí que pasen de Copa del Rey contra el Sporting Pero contra el Celtic de Glasgow Hombre, por favor, lo tenéis chupado Contra el Sporting no, pero contra el Celtic Hombre, por favor Rennes contra el Betis Aquí, sin duda alguna Quiero confiar 100% En los hermanos verde y blancos Vamos con el Betis a muerte Y considero que al Rennes le pueden meter mano No lo veo tan complicado Olimpiakos-Dinamo de Kiev Ojo con el Olimpiakos Que ya se crujió al Milan Que ya se ve que el Olimpiakos va en serio Así que voy a bancar a Olimpiakos En esta limpiatoria contra el Dinamo de Kiev Está el chino guerrero allí Mirlándoselo Mucho ojo Lazio-Sevilla Ojo el partidazo, ¿vale? Ojo el partidazo Gran equipo italiano Gran equipo de aquí de la Liga Española Y cierto es que yo creo que aquí tiene un punto por encima El Sevilla del Lazio O sea, creo A priori En un inicio O sea, con los nombres sobre la mesa Creo que tiene más opciones el Sevilla Pero hay que ver cómo se mueven en Europa League Fenerbahce contra Zenit de San Petersburgo Bueno, el Fenerbahce tiene mucho nombre El Zenit tiene mucho nombre Hombre, rusos contra turcos Esto puede ser aquí la de Dios Voy a mojarme por el Fenerbahce Voy a mojarme por el Fenerbahce Pero ojo, que el eliminatorio creo que va a estar muy igualada Sporting de Portugal Villarreal Hombre, Sporting solo con ese nombre ya tiene un puntín más de sexy Pero quiero confiar en el Villarreal Quiero confiar en que el Villarreal elimina a los portugueses Vamos fuerte con el Villarreal, eh Vate Borisov contra Arsenal Hombre, eh... Si no pasa el Arsenal yo es que no sé No entiendo nada Y Galatasaray contra Benfica Otro partidazo muy top Portugueses contra turcos Aquí voy a tirar un poco por el Galatasaray Voy a confiar en los turcos Creo que puede tener ahí un punto por encima del Benfica A mi humilde modo de ver, chicos Y ahora sí, vamos con los cruces de la UEFA Champions League Y empezamos por el Schalke 04 Manchester City Hombre, Guardiola Hijo, eh... Si no eres capaz de eliminar al Schalke Es que no mereces ganar la Copa de Europa O sea que, vamos a ver Cálmate Yo creo que lo tienes easy O sea, yo creo que el Manchester City lo tiene muy sencillo para pasar la ronda, eh Siguiente encuentro Partidazo O sea, este partido Madre mía, qué eliminatoria Madre mía, qué eliminatoria El retorno del Vixo a Madrid Atlético de Madrid Juventus Partidazo de la Virgen Partidazo O sea, tengo unas ganas de ver esos dos partidos Yo creo que son los que más ganas tengo de ver de esta ronda Decidme vosotros cuáles son los que más os llama la atención Es que me parece increíble, tío No sé por quién decantarme, ¿vale? Yo quiero que pase el Atlético Pero es que la Juve, loco Es que la Juve tiene un equipazo brutal O sea, eh... Di Bala Cristiano Ronaldo Douglas Eh... Alessandro Pjanic Chiellini Bueno, 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 bueno Y una artillería Y de la Virgen, chaval Claro, que el Atlético Como se coja un poco a Griezmann y tal Y diga, ¿qué pasa, crack? Vengo aquí a agarrar este partido Pum Bueno, yo, eso Quiero que pase el Atleti Quiero que pase Y a ver, a ver qué pasa Joder, vaya pasada Tengo unas ganas de la Virgen También me llama mucho la atención El que viene ahora Manchester United Contra Paris Saint-Germain Ojo el partidazo Los de Xosé Mourinho Contra los Neymar Mbappé Y toda peña O sea, bueno, bueno, bueno Todos los petrodólares Hay a muerte de los dos equipos Porque vamos El Manchester United Con Mourinho Lleva metida pasta Y importante Y bueno, PSG Tampoco es que digamos Que vaya a las rebajas Es lo que te digo No escatima en recursos Por decir sutilmente No sé quién creo Que va a pasar aquí, chicos Quién quiero Me molaría más Que pasase el Manchester United ¿Vale? Por nombre de equipo Por historia de equipo Porque bueno Creo que No sé Me mola más el Manchester United Pero bueno Si pasa el PSG Evidentemente Son un equipazo de la hostia Aquí sí que me interesa mucho Saber vuestra opinión Manchester O PSG Tottenham Borussia Dortmund Ojito Ojito Como viene el Borussia Dortmund Que está a fuego Está con Rois Está con Paquín Alcácer Van destrozando por ahí a la peña Y claro Tottenham tiene un equipazo De la hostia Harry Kane Eriksen Cristiano Sonaldo Bueno Tienen los dos equipazos ¿Quién quiero que pase yo? Voy a mojarme Por el Borussia Dortmund ¿Quién creo que va a pasar? Pues bueno Porque no va a poder pasar el Borussia Dortmund Si Reus está bien Y si 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 están finos Si Paco Alcácer sigue Mirland y demás Yo creo que es factible Que pase el Borussia Dortmund Vamos a ir viendo Olympique de Lyon Football Club Barcelona Aquí sinceramente Si que veo Claro 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 Al FC Barcelona No puede pinchar contra un Olympique de Lyon O sea No sería nada lógico No sería nada normal ¿Vale? O sea El Barça con Messi A un Olympique de Lyon Se lo tienen que merendar Ni de Pai Ni de Pau Ni de Panga Ni de Pau ¿Sabes? Ni de Pango Nada El Barça pasa Roma contra Porto Aquí sinceramente ¿Quién quiero que pase? Quiero que pase el Porto tío ¿Y por qué? Pues por Casillas A mí Llámame loco O sea Yo por Casillas Quiero que pase el Porto por Casillas ¿Qué creo que va a pasar? Hombre La Roma creo que tiene más equipo Pero está el santo Con el santo ahí puede pasar Esperemos que pase algo bueno Ajax Real Madrid Hombre Vamos a ver Real Madrid Si no consigues eliminar al Ajax Escucha Escucha No me fastidies Y para cerrar Y ya tiro ahí el celular Liverpool Bayern Múnich Vaya partidazo Chaval Jürgen Klopp Ex-entrenador del Borussia Dortmund Pum Contra el Bayern Múnich Y venga In your face Hombre Yo creo Creo que puede pasar cualquiera de los dos ¿Quién quiero que pase? Preferiría que pasase El Liverpool Porque me mola A mí el Liverpool me gusta Y el ambiente de Anfield Y el de un nuevo Volcalón Me mola Así que vamos a ir con el Liverpool Y nada pues hasta aquí el vídeo Analizando rápidamente un poco los cruces Me mola mucho leer vuestras opiniones Que abajo en comentarios Bueno pues vosotros me digáis Yo creo que va a pasar este Creo que va a pasar este otro Pin, pan, que tun, que tan Recordad que oye podéis dejar un pulgar arriba ¿Vale? Que no os cuesta nada Son gratis los likes Y a ver si podemos reventar los mil O sea pasamos de los mil likes ¿Sí o no? Y también me molaría que todos Todos, todos los que estéis viendo esto Os suscribáis ahora mismo ¿Vale? Activando la campana Por favor Porque es que si no Que igual no lo hagas O sea YouTube Lo mismo no te avisa Igual de los vídeos Pero por probar ¿Sabes? Activamos y ya está Recordaros también que tenéis Tanto mi Instagram Como mi Twitter Como todo abajo En la caja de la descripción Y además que en Twitch Es donde hago los directos ahora También lo tenéis ahí abajo Todo es el Opie 23 O sea Busques el Opie 23 En todos los sitios Y ahí aparezco yo Sin más Nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en próximos directos Un abrazo muy grande a todos nosotros Un besazo Y hasta aquí la Navidad Go 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 Tu tío Se va a editar este vídeo A la de ya Chao ¿Cómo es tío? Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sporting Me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado